Hola, soy Néstor Corrales, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Cable Plus Noticias Emisión Central. Estos son los titulares. A continuación les contaremos. La escuela de Toldas fue escenario de los ladrones. Buscan a Durley Viviana Alzate desde el 8 de junio. En Guarne se realizó la jornada de empleo para personas con discapacidad. Hoy vamos a profundizar sobre cómo ha avanzado el Decreto sobre el Consumo de Drogas en nuestro municipio. Autoridades realizaron fuerte operativo contra el microtráfico en Guarne. Se avanza en la remodelación de la Alcaldía para el ingreso al Consejo Municipal. Les contaremos cómo avanza Guarne en la gestión de riesgos para las fuertes lluvias. En el bloque deportivo, les estaremos contando acerca de BMX. En notas culturales, la agrupación folclórica Danzagua nos representó en Ibagueto, Lima. El 12 de julio, Acuaterra no prestará su servicio. Estén atentos. Les contamos qué día será la recolección. Estén atentos acerca de las capacitaciones que se realizarán en el mes de julio. Nuestro municipio intensifica esfuerzos contra el maltrato animal. En el municipio de Guarne, la Escuela Rural de Toldas fue escenario de un robo nocturno el pasado martes, dejando el restaurante escolar desprovisto de utensilios de cocina y alimentos destinados a los niños. Este lamentable incidente ha desatado una respuesta inmediata y solidaria por parte de autoridades locales y vecinos, quienes han unido esfuerzos para asegurar que los estudiantes afectados continúen recibiendo apoyo necesario para su educación y bienestar. El pasado martes, en horas de la noche, la escuelita rural ubicada en la vereda Toldas, municipio de Guarne, fue víctima de un robo que dejó al restaurante escolar en precarias condiciones. Los ladrones sustrajeron ollas, licuadoras y alimentos destinados a los niños, dejando a la comunidad escolar en una situación difícil. Primero decirles que la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Mauricio Grisales, del secretario de Educación y Cultura, Danilo Chávez Rayala, rechazan estos actos de vandalismo, rechazan específicamente ese acto que ocurrió en esta vereda, en la vereda Toldas, en el ser educativo Toldas, donde personas realmente dañinas, personas que no le quieren aportar nuestra dulcidad, sino por el contrario, la quieren destruir, se llegan a una sede educativa a hurtar cosas, elementos de alimentos robaron el mercado de los niños, del PAE, aparte de unos electrodomésticos, unas ollas, unas cosas que realmente a ellos no les van a hacer mucho bien, sino que por el contrario, van a hacer más daño a esta población estudiantil, a esta población tan sensible que tenemos en nuestro municipio, en vez de hacer un bien a ellos. Ante esta lamentable situación, las autoridades locales y la administración de la escuela han unido esfuerzos para brindar apoyo a los niños afectados. En una muestra de solidaridad y compromiso, se ha realizado un comunicado conjunto, informando sobre el robo y anunciando las medidas tomadas para mitigar sus efectos. Bueno, pues realmente decirles que estamos afectando con este acto a 90 estudiantes, 90 niños que están allí desde el grado preescolar hasta el grado quinto, y no solamente 90 estudiantes, son tres docentes, es un rector, es una población, es toda una OPR, que es la OPR de Baja Sánchez, pues que realmente con estas veredas que estamos estudiando, que estamos con los niños en este colegio, pues realmente están viendo afectados. Bueno, pues lo primero es la seguridad de los estudiantes, como sabemos hasta el día de hoy los estudiantes han estado seguros. Ya es, venga, cómo a la infraestructura educativa se le puede mejorar la seguridad, ya nuestro alcalde está en este momento iniciando un proceso de contratación, donde inicialmente vamos a hacer unos arreglos allí, unas mejoras, no solamente a esta institución educativa, a este centro educativo, sino también a nueve instituciones educativas del municipio. Y posteriormente vamos a hacer un contrato, esto ya está designado por el alcalde, donde vamos a continuar mejorando la seguridad de todas las sedes educativas del municipio, para que realmente estos actos no vuelvan a pasar. La Secretaría de Salud del municipio se ha encargado de proveer un nuevo suministro de alimentos para los 90 niños que asisten a la escuela, asegurando que no se ve interrumpido su acceso a comidas nutritivas y adecuadas. Además, se ha gestionado la adquisición de nuevos utensilios de cocina y otros productos necesarios para el funcionamiento del restaurante escolar. El día miércoles, en una unión entre todas las dependencias, se nos comunica de este presunto robo el martes en la noche, en la escuelita de Toldas. Por lo que se pudo analizar inicialmente, se llevaron las ollas, se llevaron toda la indumentaria y los alimentos que ven allí para los 89 niños de la escuelita. En una unión como administración, el alcalde daba unas indicaciones y unas instrucciones para apoyar a la escuela. Entre eso, Salud aportó el tema de la alimentación para los niños. La Secretaría de Educación es la coordinadora de los colegios y es quien coordina el PAE. De la mano de Hacienda, quien dio la indumentaria, los instrumentos, nuevamente unas licuadoras, unas ollas para poder preparar los alimentos a los niños. Y Secretaría de Salud, desde la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aportamos todos los alimentos para estos 89 niños. De tal manera que el próximo mercado que llegue, se les va a garantizar el acceso a esa alimentación. En Guarne, la preocupación se ha intensificado desde el 8 de junio, tras la misteriosa desaparición de Durley Viviana Alzate, madre de dos niños. Sus familiares, sumidos en una profunda angustia, buscan desesperadamente respuestas. Tiene 30 años, es Durley Viviana Alzate Hernández. Ella salió a trabajar, trabajaba por días en un hotel por ricatrucha y no volvió. No volvió, salió a las 11 y media de la mañana del hotel y no sabemos de ella. Pues lo último que supe fue el 8, que me escribió por redes, supuestamente ella, que hoy lo pongo en duda, donde decía que estaba bien y que estaba con alguien. Pero pues realmente para nosotros queda como en duda si realmente escribió ella o no. Una camisa y pantalón gris, el uniforme del hotel. Realmente no sentimos que han hecho nada. Inicialmente se puso una denuncia en Guarne a la policía, no han hecho absolutamente nada. Posterior lo hicimos en la fiscalía en Río Negro. Todos los días prácticamente voy a preguntar qué avances tienen y las respuestas de la persona que está como encargada son súper reducidas, limitantes y no sentimos que nos han hecho como el acompañamiento que se requiere. Tiene 30 años, es Durla y Viviana Alzate Hernández. Ella es súper apegada a los niños. Tiene una niña de 11 años, un niño de 9 años. Siempre ha estado con ellos, siempre, siempre, siempre con ellos. ¿Qué le pido? Si ella me está viendo, si alguien la tiene. Que por favor, piensen en los niños, piensen en la familia. Que es una angustia que no acaba. Mi mamá, los niños hacen preguntas que no sabemos cómo responder. Responder día a día y le pido al que la tenga o donde quiera que estén que por favor se pongan en contacto con nosotros. Realmente es una angustia día a día que no sabemos ni cómo la soportamos. Realmente necesitamos saber, necesitamos saber de ella, necesitamos saber dónde está, quién la tiene y quién la tenga o la haya visto que se comunique con nosotros. Por favor, que se pongan la mano en el corazón. Por mi mamá, por los niños, por todos. Porque como familia estamos pasando una situación bien difícil. 300-202-11-27. Tiene 30 años, es Durla y Viviana Alzate Hernández. Vamos con noticias positivas de Guarney. El pasado jueves 4 de julio, en horas de la mañana, se presentó una jornada de empleo para personas con discapacidad, donde varias compañías se vincularon para ofrecer maravillosas oportunidades laborales. Veamos. Guarney fue testigo de una iniciativa conmovedora, una jornada de empleo destinada exclusivamente para personas con discapacidad. Diversas compañías se unieron para ofrecer oportunidades laborales significativas y accesibles. Hoy se está realizando una jornada muy linda para las personas con discapacidad. Desde la Oficina de Empleo de la Secretaría Social y Familia de la Alcaldía de Guarney, de la mano de Confenalco y con el apoyo de la Coordinación de Discapacidad, hoy estamos realizando una jornada para las personas con discapacidad. Hoy se une a todo este proceso de inclusión la empresa Natura, quien está realizando hoy entrevistas. Ellos vienen trabajando de la mano de todo este proceso desde hace dos años y hoy están listos y bueno, hoy estamos recibiendo a estas lindas personas en un proceso de entrevistas. La idea es que las personas se acerquen acá, si no están caracterizadas, poderlas incluir dentro de la caracterización y que conozcan esta gran empresa que es del municipio de Guarney y que pues hoy nos está abriendo esa oferta laboral para las personas con discapacidad. Digamos que con la ruta de inclusión con la que venimos trabajando de la mano con Confenalco, claro, vienen trabajando empresas. La verdad el proceso es largo, porque pues Confenalco tiene un proceso muy bonito donde lleva de la mano a las empresas para que lleguen a esta etapa final que es de contratación. Sí, venimos, digamos que dentro de la ruta hay algunas empresas ya vinculadas al proceso que pues bueno, próximamente vamos a estar realizando estas mismas jornadas. Esta iniciativa no solo buscó integrar a personas con diversas habilidades al mercado laboral local, sino también demostrar el compromiso de la comunidad empresarial con la inclusión y la equidad. La jornada fue un éxito rotundo, destacándose por la colaboración activa entre empresas y participantes, quienes demostraron su talento y potenciar. Importante lo que está haciendo la alcaldía de Guarney, como secretaría de gobierno, en cabeza de la coordinación de discapacidad, siempre había habido acá en Guarney entrevistas y ofertas de empleo laboral, pero no la había hecho por discapacidad. Es un gran logro de parte de Andrés y de la doctora Elisaray Torres. Importante pues a toda la comunidad, a todos los que nos ven y nos visualizan, es de que la discapacidad es mental, la física va y viene, pero la mental es en cada uno y creo que muchas personas lo etiquetan a uno por tener una condición o porque vos sos discapacitado físico, motriz o porque no tienes como tanto conocimiento y sabiendo que las personas así tenemos muchas más capacidades que nos explotan, no los valoran, no nos valoran. Entonces la invitación es a que toda la comunidad, todo lo que nos ven, es a que nos tengan en cuenta porque hemos sido muy rechazados, es una población muy rechazada. Para los organizadores y participantes, esta jornada no fue simplemente un evento más, sino un paso crucial hacia una sociedad más inclusiva y justa, donde todos los ciudadanos, sin importar sus capacidades físicas o cognitivas, tengan igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Esto arrancó como un sueño entre mi jefe y yo, ¿cierto? Y esto arrancó hace dos años y pues por cosas de la misma dinámica la compañía se había venido aplazando. Hoy es una realidad y hoy estamos en este primer espacio donde queremos convocar a esas personas para que obviamente se puedan integrar a una vida laboral, tengan unas nuevas posibilidades y creo que ese es nuestro propósito de vida, eso es nuestro propósito de compañía, tratar de generar un espacio positivo o un impacto positivo para estas personas y sus familias que como tú lo mencionas, tienen unas dificultades diferentes a las personas habituales. Entonces hoy estamos materializando ese sueño y queremos seguir generando estos espacios para que obviamente esta población siga creciendo dentro de nuestro centro de distribución. Nosotros sí habíamos tenido otras jornadas de empleo y espacios masivos dentro y fuera del centro de distribución, ¿cierto? Y nos habían llegado personas con discapacidad de manera natural y ya los habíamos tenido, pero ya esto sí es un programa debidamente estructurado con todo el cuidado y brindando todas las condiciones para que las personas que lleguen a nuestra compañía obviamente puedan desarrollarse y quieran quedarse el tiempo que ellos consideren el pertinente. Este tipo de iniciativas son un ejemplo claro del compromiso de Guarne con la diversidad y la igualdad, motivando a otras comunidades a seguir su ejemplo y fomentar un entorno laboral más inclusivo y solidario. En estos momentos me siento muy feliz porque nos están teniendo muy en cuenta todas las personas con discapacidad, ya que anteriormente ha sido muy difícil. Hemos tratado de llegar a diferentes empresas y nos niegan los espacios. Nosotros tenemos todo el derecho. Ha sido muy difícil encontrar trabajo. He tratado de llevar hojas de vida a muchos lugares y no, como tengo mi discapacidad, yo soy sorda y no, no, nada, es muy demasiado difícil. Me niegan el servicio como la persona que soy. Tengo todas las capacidades de ingresar a trabajar. El analista de inclusión Germán David Rendón de Confenalco nos contó cómo se desarrolló la estrategia para vincular a las empresas de Guarne y tener como referente el proceso en la región. El proceso se dio con el interés primero de la empresa, donde a través de su dinámica identificó que era posible generar empleos para personas con discapacidad. Dentro de este acompañamiento llegamos nosotros y les implementamos la ruta de inclusión de personas con discapacidad que comprende unos diagnósticos y un proceso de capacitación que les va a permitir a ellos llevar un muy buen proceso de inclusión dentro de la empresa. Ahora, como también de este proceso se requiere articular con los diferentes entes, la administración municipal y la UAI del municipio o la unidad de atención integral en el área de inclusión, nos apoyaron en la convocatoria de la población con discapacidad para empezar a identificar esos perfiles que de acuerdo a esas barreras y facilitadores que nos arroja el diagnóstico pues pudiesen ser empleados dentro de la empresa. Entonces estamos en una tarea poderle facilitar abrir esos espacios a las personas con discapacidad del municipio de Guarne que puedan ser empleadas dentro de las empresas del mismo municipio y no deja de ser nunca una articulación. Esto no lo hace Confenalco solo, no lo hace Natura solo, no lo hace la alcaldía solo, tienen que ser articulados todos para poder que sea un proceso de la mejor manera posible e inclusivo. También habló sobre los procesos de selección y clasificación de las diferentes capacidades de los candidatos. Las pruebas que estamos aplicando son de habilidades y destrezas. A través de las pruebas se puede identificar productividad, agilidad, se puede identificar visión adelantada, se puede identificar la fuerza, la capacidad de fuerza, la concentración, la identificación de colores, una cantidad de aspectos que requiere la empresa para poder que sea apto la persona para el puesto de trabajo. Invitamos a todas las empresas del municipio para que aprovechen de estos espacios, para que abran esas puertas, no se preocupen que no lo van a hacer solo, para eso nos articulamos varios entes con el fin de brindar oportunidades de empleo a las personas con discapacidad y otras poblaciones diversas porque también hablamos de rutas de inclusión de mujeres, poblaciones LGTBIQ+, poblaciones diversas, personas mayores de 50 años que inclusive de alguna manera tienen un apoyo por parte del gobierno y del municipio. Entonces invitamos a todas las empresas a que se animen y hagan procesos de inclusión dentro de ellas. Desde Noticias Cable Plus, hacemos un llamado a las empresas del Oriente Antioqueño a que continúen abriendo las puertas y generando nuevas oportunidades de empleo para personas con capacidades diferentes. Desde el mes de febrero, un nuevo decreto ha sacudido la discusión sobre el consumo de drogas en nuestro municipio, especialmente cerca de espacios públicos. Hoy, vamos a profundizar en los detalles de esta controvertida medida. En el mes de febrero se instauró un nuevo decreto que regula el consumo de drogas a 400 metros de espacios públicos. Noticias Cable Plus investigó a fondo cómo afectará esta medida y esto fue lo que comentó la secretaria de Gobierno. El decreto 030 del 23 de febrero del año 2024 se expide un decreto municipal donde se pretende regular el consumo de sustancias psicoactivas, consumo, porte, facilitamiento y distribución del consumo de sustancias psicoactivas dentro del municipio de Guarne. Bueno, tenemos un refuerzo muy grande por parte de la Policía Nacional como lo es también de Policía de Infancia y Adolescencia dentro del municipio quienes han venido adelantando algunas diligencias de requisa temas de prevención con todo el tema de sustancias psicoactivas sobre todo los niños, niñas y adolescentes del municipio. Bueno, el decreto regula un perímetro de 400 metros alrededor de parques educativos, de estadios, de colegios, de iglesias. El decreto es específicamente que alrededor de 400 metros está prohibido bien sea el consumo bien sea el facilitamiento el porte o la distribución de las sustancias alucinógenas o psicoactivas. En estos puntos estratégicos no puede haber consumo en absoluto por parte de ningún ciudadano. Es prohibido por el decreto 030 dentro del municipio en caso de hacer, valga la redundancia, caso omiso a este decreto, pues la policía puede proceder a realizar un comparendo. Bueno, venimos trabajando, esto es algo que está apenas en construcción este año 2024, yo creo que hay que ir mejorando día a día. Gracias a Dios hoy tenemos el acompañamiento de una fuerza pública fortalecida dentro del municipio que nos han estado prestando todo el apoyo para temas de prevención y evitar todo el tema de consumo, el deporte, facilitamiento y distribución de las sustancias psicoactivas. Yo creo que es muy importante que tanto la ciudadanía también nos preste ese apoyo y confíe en la institución, en la administración y confíe también en la policía nacional en dar aviso en oportuno cuando tengan conocimiento de un hecho de esos porque la policía como bien lo decía tenemos fortalecido dentro del municipio y viene prestando una redacción inmediata frente a este asunto. Claro, y estoy presta no solamente a socializarlo frente al consejo, frente a cualquier persona que tenga dudas en cómo está expedido y cuáles son las razones del porqué del decreto y cuáles son los sitios que están prohibidos para este tipo de actividades de consumo y distribución. Estoy presta, la Secretaría de Gobierno está presta las 24 horas los 7 días de la semana para cualquier ciudadano que tenga cualquier duda frente al respecto. La próxima semana contaremos con la opinión de uno de los concejales para conocer las próximas acciones que el Consejo Municipal tomará al respecto. Gracias por continuar con nosotros. El pasado fin de semana se realizó un fuerte operativo contra el microtráfico en el municipio de Guarne. Hablamos con el alcalde Mauricio Grisales y esto fue lo que nos contó. El pasado fin de semana se realizó un operativo en contra del microtráfico en el oriente llevando a cabo diferentes capturas. El alcalde de Guarne nos extiende la información. Veamos. El fin de semana se realizó un operativo en diferentes sectores del municipio donde registramos 18 capturas. Es importante destacar que como alcaldía venimos procediendo para garantizar la vida y la integridad de los ciudadanos de Guarne donde hemos realizado unas labores investigativas con el apoyo de la SIJIN con el apoyo de la Policía Nacional del Ejército del GAULA militar y de policía y gracias a esta labor articulada entre las diferentes instituciones se logra realizar estas 18 capturas las cuales fueron sometidas también a control de legalidad o de legalización de capturas y obviamente de la mano con la Fiscalía General de la Nación se viene procediendo para poder judicializar a quienes fueron capturados. Se realizan avances en la remodelación de la alcaldía para el ingreso al Consejo Municipal. Avanzan procesos de contrataciones para la reinversión en infraestructura de la alcaldía. Estos son los principales focos de la reestructuración. Nosotros venimos avanzando en poder adecuar y organizar bien el acceso principalmente para poder acceder del primer nivel al segundo donde ya estamos en el proceso de contratación del ascensor que va a permitir en el Palacio Municipal poder acceder desde el primer nivel al segundo que es donde está ubicado el recinto del Consejo. Este proceso de contratación lo estamos avanzando con la empresa Emega y donde lo que queremos es precisamente poder organizar ese ascensor que permita la accesibilidad tanto para personas en condición de discapacidad como para adultos mayores. Asimismo en este momento donde está funcionando el Consejo Municipal le realizamos una organización unas adecuaciones para que ellos puedan estar bien funcionando como corporación mientras podemos llevar nuevamente el Consejo Municipal a su recinto habitual ordinario. Desde Guarne se están abordando con urgencia la gestión de riesgos tras las intensas lluvias y granizo que azotaron la región el pasado fin de semana. Las autoridades municipales han implementado un plan integral. A continuación todos los detalles sobre las acciones adoptadas para proteger a la comunidad y mitigar futuros riesgos por las fuertes lluvias. El alcalde de Guarne destacó la importancia de la respuesta rápida y coordinada del municipio frente a las intensas lluvias y granizo que afectaron varios sectores el pasado fin de semana. Según sus declaraciones se han tomado medidas urgentes como la limpieza meticulosa de las quebradas para evitar inundaciones y la pronta remoción de árboles caídos que bloquean importantes vías de la comunidad. Aprovecho pues para saludar a Cable Plus y a todos a quienes nos ven y nos escuchan en este importante medio de comunicación referirnos que el fin de semana pasado se presentó una fuerte lluvia con granizo en ciertos sectores del municipio al respecto nosotros hemos reaccionado de manera oportuna donde se ha procedido con la limpieza de quebradas con el retiro de árboles caídos también el día de ayer incluso me dirigí hasta la vereda San Ignacio donde estuve mirando precisamente las afectaciones en cultivos con ocasión pues de la granizada al respecto es de destacar que desde gestión del riesgo y como alcaldía actuamos de manera oportuna en veredas como San José Canoas San Ignacio aquí en la zona urbana también donde se presentaron afectaciones en la vereda La Clara es de destacar y hago un llamado a la comunidad en muchas de las afectaciones cuando fuimos al lugar vimos que con motivo de colchones que habían tirado a las fuentes de agua se presentaron represamientos por ejemplo en la vereda La Clara se presentó un taponamiento del tubo que conduce las aguas del sector en toda la entrada de la vereda debido a que un colchón estaba sobre la tubería y estaba presentando esta afectación Además se han desplegado equipos para visitar las veredas más afectadas evaluando los daños en los cultivos y brindando apoyo directo a las familias damnificadas El alcalde hizo un llamado enfático a la comunidad para evitar arrojar objetos a las quebradas especialmente durante la temporada de lluvias con el objetivo de prevenir obstrucciones y nuevos riesgos Hago ese llamado a la comunidad de realmente no arrojar colchones basuras residuos que puedan generar estas afectaciones y más en época de lluvias y de invierno pero dar el parte de tranquilidad de que digamos fueron atendidas estas emergencias y que a la fecha las familias afectadas cuatro viviendas fueron afectadas pues ya desde la administración hoy en el consejo de gobierno pues tomamos la decisión que las que requieran alojamiento o arrendamiento temporal mientras se les adecúan las viviendas pues lo estamos autorizando entonces estamos procediendo pues de manera oportuna y desde gestión del riesgo se están tomando las medidas también incluso vamos a oficiar al DAGRAN para pedir el apoyo con maquinaria amarilla para hacer el dragado de las quebradas y solicitarle a CORNARE también la autorización para poderlo realizar siguiendo la línea de reestructuración el alcalde informa sobre el proceso de contratación para las ayudas para la comunidad damnificada por las fuertes lluvias bueno decir también informarle a la opinión pública que con respecto a las fuertes lluvias y el granizo también que ocurrió el 27 de abril ya nosotros tenemos el convenio listo con el municipio de Guarne y la empresa Emega para que ellos también procedan con la contratación con el proceso de contratación para poder suministrarle los abonos también los plásticos y los elementos necesarios a quienes fueron afectados y a la par también poder atender quienes fueron afectados este fin de semana en la vereda San Ignacio y demás veredas afectadas es decir que se haría de una manera simultánea este apoyo así como a las familias que fueron afectadas en techos donde también al DAGRAN le vamos a pedir el apoyo porque por ejemplo el fin de semana las afectaciones si fueron mayores se informa a la comunidad afectada que estas ayudas se estarán finiquitando aproximadamente para el 15 de julio nosotros pues ya en el proceso de contratación está prácticamente el convenio entre municipio y Emega ya está finiquitándose pues para estar listo yo diría que más o menos por ahí en 15 días podemos estar entregando estas ayudas depende también de la agilidad de la contratación y obviamente los procesos contractuales ya entre la empresa Emega para hacer su proceso de selección del contratista que digamos vaya a realizar la contratación y le entrega estos suministros de esta manera llegamos al final del primer bloque de información quédese con nosotros vamos con un break comercial y ya regresamos próximamente en la parrilla de cable plus televisión encontrarás nuevos canales algunos de ellos son EMC para los amantes del cine el gourmet para que aprendas a preparar las mejores recetas por parte la que más me gusta a mí probar los postres más chic un espacio para la moda y para el hogar para casa es un poco caro entonces ¿qué hacemos? rellenamos no que explote te ve con la mejor chau ¿qué? ¿qué? de la porrilla que es la porrilla la porrilla que es Amén. Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Conoce las tarifas que te ofrece Cable Plus en los servicios de Internet y Televisión. Contamos con tecnología de última generación, Internet por fibra óptica y sin necesidad de televisores especiales. Tenemos planes de Internet más Televisión desde 60 megas hasta 350 megas y es solo Internet también desde 60 megas hasta 350 megas o solo el servicio de televisión por 36,700 pesos. Tenemos afiliación de 56,100 pesos. Para más información comuníquese con nosotros a las líneas 311-613-9197 o al 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Hoy siento que mi compromiso es más fuerte Siento que nací para ayudar y aportar Sé que mi vocación es también la de muchos Vamos juntos y dispuestos a entregar todo Somos miles, miles de colombianos trabajando unidos El conocimiento nos hace responsables Reconocemos cada amenaza Estamos dispuestos a reducir el riesgo Superando siempre toda adversidad Afrontamos cualquier circunstancia Recorriendo cada rincón de nuestra geografía Nuestra misión es estar siempre presentes Somos más que una fuerza Somos un equipo comprometido Para hacer de Colombia un país menos vulnerable Somos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres En el bloque deportivo Tenemos a nuestro periodista John Alexander Jiménez En la pista de BMX Quien nos cuenta Cómo avanza este deporte En nuestro municipio Y hoy estamos en un espacio maravilloso Con todo el equipo de BMX De Linder Guarnet Vamos a hablar primero que todo Con el profesor Andrés Ramírez Profe, hemos visto que este programa En un año ha crecido demasiado ¿Cómo ves esto? Sí, pues empezamos como muy poquitos Hace entrevistas atrás Eran seis en principio Después más adelante eran 20, 30 Y ahora somos 71 deportistas ¿Cómo es este crecimiento? ¿Cómo es tener a todos estos jóvenes otra vez acá? ¿Cómo es que conozcan este deporte? Es muy grato, la verdad Aquí se ve que participan mucho del espacio Las mamás también tienen mucha acogida Los papás son una belleza Pues porque le apoyan a uno demasiado en todo Hace poco tuvimos una reunión Y fueron prácticamente todos Eso estaba lleno del auditorio Pero cada día va entrando y saliendo gente ¿Cierto? Es un ciclo Por eso no cerramos las inscripciones En la taquilla de Linder Porque entran, salen, entran, salen Y los deportistas Uno se quedan, otros se fortalecen Otros pasan a la siguiente categoría Y así Andrés, esto es también que decirlo Un deporte muy familiar Muy acompañada de los padres de familia Y siempre hay que decirles Que ellos son los principales Por los que los jóvenes están acá ¿Cierto? Sí, eso como yo te mencionaba Los papás también son los principales Patrocinadores de este deporte Gracias a ellos tenemos la pista Tenemos, son niños con sus bicicletas Su implementación Y esa es la idea Que más papás se sumen a ese proyecto Tres, ahora hablemos un poquito de competencia Tenemos acá varios jóvenes ¿Cómo los has ido llevando al mundo de la competencia? Empezamos primero con la preparación en la pista Con sus habilidades motrices básicas Su control, su coordinación y su destreza Pues en la bicicleta De ahí pues participan los que tengan más habilidad en ella Ahí tenemos categoría Mini Raider con pedales Semilleros de sus edades Corredores ya más avanzados Los otros están por allá Que son los seleccionados Y así ya vamos a entrevistarlos Y ahí vamos sumando Ahí vamos subiendo y sumando Gracias a estos procesos que tienen Ya hemos visto que han conseguido Muchos méritos para el municipio Hace poquito como dices Que ahorita vamos a entrevistar Otros dos que quedaron Campeones o ganadores En una carrera que se vivió Este fin de semana pasada En Santa Fe y Antioquia ¿Cómo fue esto? ¿A quiénes más llevaste ese día? Los que vamos a entrevistar ahorita Fueron los que sacaron la cara Por la tripulación, por el equipo También ellos, pues Qué pena También ellos Pero principalmente Estos chicos que son los que corren por la copa Nosotros estamos corriendo La copa de sueños deportivos Esa es una copa muy importante Pues para varios Tenemos uno que está Cabeceando el ranking de la copa Va de primero Tenemos otro compañero también que Va entre los mejores puestos Entre los primeros cuatro Y asistimos a todas las competencias Siempre se están haciendo En el área metropolitana Y aquí en el Valle de San Nicolás Y en la que estuvimos Fue por allá en En Santa Fe, Antioquia En el occidente Andrés, te voy a dejar un poco ahí Estamba Y ahorita me colaboras con los otros dos Vamos a conocer un poco de ellos Vamos a ver qué tal con este muchachón ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal si te quitas del casco y hablamos mejor? Sí Páseselo al profe que él se lo tiene ¿Cuántos años tienes? Ocho ¿Cuánto lleva acá? Dos años Ya llevas bastante Cuéntanos un poco de cómo ha sido la experiencia En este deporte para ti Cómo lo has sentido Cómo te desenvuelves ¿Qué es lo que más te gusta? Andar en bicicleta Estar con mis compañeros Y ya O sea, el compañerismo es lo mejor ¿Te encanta la bicicleta? Miramos que acá la tienes Ya muy sucia el día de hoy ¿Va de lavada? Sí Sigamos con otro ¿Qué tal por acá? Si nos regalas tu nombre Sebastián Sebastián ¿Qué tal este deporte? ¿Cómo lo has sentido? Muy bien Porque es una pasión desde pequeño ¿Qué te ha dicho el profesor? Que me ha dicho también Que mejore unas cosas Y que voy muy bien ¿Qué se viene para Sebastián? ¿Qué se viene? ¿Qué proyectos aspiras a tener en BMX? Ser el campeón Y ser como Mariana Pajón Excelente Sigamos por acá ¿Quién de ustedes que me quiere hablar? Vemos un poco ¿Cuántos días acá y cuántos años tienes? Bueno, yo aquí como a principio de año Tengo 13 años ¿Qué te inspiró a entrar a BMX? A Bicicruz Pues no Yo veía aquí A los muchachos de 100 Y Juan Pablo Montar muy Muy bacano Y yo dije Ah, pues Vamos a intentarlo ¿Ya has competido en alguna carrera? Sí ¿Y cómo te fue? Pues bien ¿Y qué esperas lograr Ahora más de ese bien? Pues ser campeón Y esperemos que se te dé Ahora sigamos por acá Para finalizar con este grupo Cuéntanos tu nombre y tu edad Christopher Tengo 10 años Christopher, ¿cuánto llevas en la bicicleta? Tengo Yo en biciclo 6 años 6 años Ya eso es mucho tiempo ¿Qué has conseguido acá en el Inderguarni aprender con este maravilloso profe? Logros, triunfos y experiencias ¿Qué se viene para ti este año? Logros Excelente Acá vemos que tenemos un excelente grupo Tenemos un excelente grupo Andrés Pero vamos a conocer a los otros dos chicos A ver quiénes son Claro Ya vímoslos Y como lo prometido es deuda Estamos ahora con Juanpa Y es Siben El campeón de 2023 Y el actual que está punteando en ese momento Vamos a conocer un poquito de ellos Comencemos con Juanpa Juanpa Este año Es diferente al otro Este año sí Ha sido muy diferente al otro Porque este año Me subí de categoría Entonces pues es más duro Pero no Ahí vamos Cogiendo puntos también Voy como de tercero en la tabla O segundo Pero algo que debes tener claro Y aplicar siempre Es que ya fuiste primero en una categoría ¿Qué tomar de esa experiencia Para esta nueva categoría? Tomar de esa experiencia A esta Para quedar de primero No dejar atrás los calentamientos Enfocarme bien en el gimnasio En los entrenos Ir a todas las competencias Para poder sumar puntos Y tener mucha disciplina Conmigo mismo El BMX es una disciplina olímpica ¿Cuál es tu referente? Mi referente Es como Un fan que yo tenga No Referente ¿Cuál es tu deportista Que tú digas Me gustaría llegar a ese nivel? Puede ser este Goofy Goofy Este año sabemos que van a estar Los olímpicos 2024 ¿Cómo ves a Colombia? ¿O conoces algo de Colombia? Colombia siempre ha sido un país Que le ha ido como bien en el BMX Gracias a Mariana Pajón Diego Arbolea Tiene muchos deportistas Que tienen futuro en este deporte ¿Cómo se ven las competencias ganando? ¿A quién dice que va a dejar atrás? ¿A quién quiere superar? ¿Cuál es la meta? No, la meta es siempre Superarme a mí mismo Por ejemplo En una carrera que quede Segundo o tercero Superarme a mí mismo Y quedar en un puesto más adelante Del anterior que quede ¿En esa Copa ¿Cuáles son los rivales Que más duros ves? Puede ser Uno en Vigado El único Y ya So Juanpa Muchísimas gracias Ahora vamos con Stiden Stiden Este año vas punteando Vas de primeras en la Copa Algo que ya Pasó por ahí Tú, compañero ¿Cómo has vivido esta experiencia? La he vivido muy bien Siento que Este año me va bien Que al final de año Voy a quedar de primero Que si Dios quiere Ya de ahí nadie me baja A la ayuda de Dios Eso es algo muy importante Que lo tienes claro Pero dime ¿Cómo te sientes en la bicicleta Cuando estás compitiendo? Siento que Me siento muy bien Siento que Es lo que me gusta Yo pasé Mucho tiempo Entrenando fútbol Pero Pues Encontré a un amigo mío Que me hizo conocer a Andrés Y Andrés me enseñó a montar Gracias a Andrés Yo estoy donde estoy Y me gusta tanto la bicicleta Eso es algo muy bonito Pasar de un deporte a otro Y ver la diferencia Esto ya es un deporte Más en solitario Pero de todas maneras Sigue teniendo un grupo Muy afirme Y los profesores son muy allegados Ese grupo que tienes acá ¿Cómo te hace sentir? Me hace sentir muy bien Son buenos compañeros Más que todo Juan Pablo Christopher Son de los mejores Que hay acá Juan Pablo Un ejemplo a seguir para mí Que bueno Que dentro del mismo equipo Tenga referentes Que hace poquito Corrieron en Santa Fe Que fue hace ocho días ¿Qué se viene después De esa competencia? ¿Dónde prosiguen? En Copacabana ¿Y cuál dices Que es el rival Que ese día Tienes que vencer? Ese día Al de Envigado Que es el único Que me gana de ahí A que ustedes dos Tienen una meta clara El de Envigado Van por el de Envigado Juan Pablo Estíven Muchísimas gracias Por este espacio Desde CablePlus Les deseamos Muchos éxitos Y que puedan seguir Consiguiendo Muchas carreras ganadas Y por acá Estaremos volviendo Cuando se nos dé el espacio Muchas gracias En el bloque cultural Queremos contarles Que el fin de semana pasado La Agrupación Folclórica Danzagua Hizo una maravillosa Representación Del Oriente Antioqueño En el Festival Folclórico De Ibagué En el Tolima Aquí están las imágenes La Agrupación Folclórica Danzagua Cautivó al público Del Festival Folclórico De Ibagué Con una representación Excepcional De las tradiciones Del Oriente Antioqueño Con su talento Y dedicación Llevaron al escenario Toda la riqueza Cultural De la región Mostrando danzas Música Y vestimenta típica Que reflejan La identidad única De Antioquia Música Estuvimos en el Festival Folclórico Colombiano Que este año Cumple su versión 50 Es el festival Más importante De danza folclórica En Colombia Y tuvimos el honor De representar A nuestro departamento Pero también A nuestro municipio Desde su participación En el evento Danzagua No solo ha recibido El reconocimiento Del público asistente Sino también De expertos Y jurados Del festival Quienes destacaron La autenticidad Y la calidad De su interpretación Este festival Es el festival Folclórico Más importante Que hay en Colombia No es El proceso No es un concurso Ni nada Sino que la organización Invita a esas delegaciones Que han destacado Durante el año Ya porque Tienen un reconocimiento Entonces Bueno Es un honor Y gratamente Fuimos sorprendidos Nuevamente Porque Danzagua Ya ha ido Dos veces anteriores Con esta cumplimos Una tercera Entonces bueno Es un honor Que nos sigamos posicionando Como uno de los mejores grupos No solo de Antioquia Sino del país Esta experiencia No solo fortalece El patrimonio cultural De la región Sino que también Promueve el intercambio cultural Entre las diferentes regiones Fue una gran comitiva Tuvimos 22 personas Representando al departamento Los bailarines Fuimos 12 12 bailarines 6 parejas Nuestro director John Freddy Ruiz Jaramillo Pero también Dos agrupaciones De músicos Uno para el desfile Y uno de cuerdas Que nos acompañaba En los escenarios Cabe decir que Como digamos En representación de Antioquia También quisimos Como tener Personas diversas En nuestra agrupación Por lo mismo Tuvimos No solo personas de Guarnes Sino gente De Copacabana De Río Negro Del santuario Que nos acompañó A representar Al departamento El festival Folclórico De Ibagué Continúa siendo Una plataforma Importante Para celebrar Y preservar Las tradiciones Folclóricas De Colombia Tenemos una principal Que fue en el coliseo Mayor de Ibagué Esa es la presentación Del festival De festivales Donde nos presentamos Todos los departamentos Y mostramos En 7 minutos Toda nuestra tradición Antioqueña Tenemos otra Que se hace En centros comerciales Para estar más cerca De los ibagreños De los salimenses Y también de los turistas Donde también Hacemos un show Que permite Que se enamoren De las tradiciones Y por último Uno de los eventos Más importantes El desfile De San Pedro Que bueno Recorre las calles De todo Ibagué Representando No solo Nuestras tradiciones Sino más de 200 Agrupaciones Participan En este desfile Nosotros bailamos En Danzagua Todo lo que Tiene el folclore Antioqueño El folclore colombiano Perdón Obviamente nuestro fuerte Es el folclore Antioqueño Porque si nos invitan Otros departamentos Vamos en representación Del departamento Ya en danzas Antioqueñas Desde bambucos A pasillos Pasando por Baile bravo Rumba antioqueña Redobas Bueno muchas cositas Y también tenemos Pues varios montajes De otras regiones Del país Como región caribe Cumbias Porros Fandangos Caimán Pero también Región pacífica Región cundiboyacense Varias cositas Danzagua Se consolida así Como un embajador De Antioquia Llevando su arte Más allá De las fronteras Regionales Y compartiendo La herencia cultural Los invitamos Para que no se desconecten Ya regresamos Con más información En Cable Plus Noticias Emisión Central Próximamente en la parrilla El gourmet Para que aprendas A preparar Las mejores recetas Por parte La que más me gusta a mí Probar los postres Más chic Un espacio Para la moda Y para el hogar Para casa Es un poco caro Entonces ¿Qué hacemos? Rellenamos No que explote Te ve Con la mejor Vive un tiempo de unidad Amor y reconciliación Por eso Cable Plus Televisión Lo invita a conectarse Con la Eucaristía Dominical A las 12 del mediodía Desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria Sintonice nuestra señal En directo Cable Plus Televisión Uniendo emociones Conoce las tarifas Que te ofrece Cable Plus En los servicios De internet Y televisión Contamos con tecnología De última generación Internet por fibra óptica Y sin necesidad De televisores especiales Tenemos planes De internet Más televisión Desde 60 megas Hasta 350 megas Y es solo internet También desde 60 megas Hasta 350 megas O solo el servicio De televisión Por 36 mil 700 pesos Tenemos afiliación De 56 mil 100 pesos Para más información Comuníquese con nosotros A las líneas 311-613-9197 O al 322-1342 Cable Plus Televisión Uniendo emociones La Iglesia de Jesucristo Hoy siento que mi compromiso es más fuerte. Siento que nací para ayudar y aportar. Sé que mi vocación es también la de muchos. Vamos juntos y dispuestos a entregar todo. Somos miles, miles de colombianos trabajando unidos. El conocimiento nos hace responsables. Reconocemos cada amenaza. Estamos dispuestos a reducir el riesgo. Superando siempre toda adversidad. Afrontamos cualquier circunstancia. Recorriendo cada rincón de nuestra geografía. Nuestra misión es estar siempre presentes. Somos más que una fuerza. Somos un equipo comprometido para hacer de Colombia un país menos vulnerable. Somos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Atención a todos los ciudadanos de Guarni. Queremos contarles que el próximo 12 de julio, Acuaterra no prestará su servicio. Ponga atención a las fechas y horas en las cuales se va a realizar el servicio. Atención usuarios zona urbana de Guarni. Por jornada de bienestar laboral de los empleados públicos de la empresa Acuaterra, el día 12 de julio de 2024, no se prestará el día 12 de julio en los horarios habituales. Atención usuarios distrito agrario de Guarni. Por jornada de bienestar laboral de los empleados públicos de la empresa Acuaterra, el día 12 de julio de 2024, no se prestará el servicio de recolección de residuos sólidos, basuras, en las veredas que componen el Distrito Agrario, Yolombal, Guapante, La Enea, La Mejía y El Palmar. Esta se realizará el día 13 de julio en los horarios habituales. Atención usuarios alto de la Virgen y Autopista Zona Norte. Por jornada de bienestar laboral de los empleados públicos de la empresa Acuaterra, el día 12 de julio de 2024, se adelantará la ruta de recolección de residuos sólidos, basura, para el día 11 de julio en los horarios habituales. Y mucha atención porque la Secretaría de Discapacidad llevará a cabo dos capacitaciones en el mes de julio, con una convocatoria abierta a todo el municipio de Guarni. El próximo 12 de julio se realizarán capacitaciones para personas con habilidades diferentes y sus respectivos cuidadores, tratando temas y consejos en la comunicación asertiva dentro de las familias. El viernes 12 de julio se va a realizar la capacitación para personas con discapacidad y cuidadores. Se tendrá por nombre la comunicación asertiva. ¿Para qué? Para brindarles la información, porque digamos que este es un tema que digamos que se ha visto como que se flagela un poco en las familias. Entonces la idea es invitarlos que participen de esa capacitación el 12 de julio. En esta podrán participar todas aquellas personas con habilidades diferentes, cuidadores y demás personas interesadas, sin la obligación de pasar por un proceso de inscripción previo. Las personas con discapacidad y sus cuidadores. Sin embargo, si pronto no es una persona con discapacidad y también quiere decir, son súper bienvenidos. No se deben inscribir, solamente es que lleguen allá el día 12 de julio a las 9 de la mañana, es en el auditorio del hospital. En este momento solamente la está realizando la alcaldía, desde la Secretaría de Gobierno y desde la Oficina de Discapacidad. De la misma forma, el próximo 26 de julio se llevará a cabo la capacitación sobre primeros auxilios psicológicos para fomentar la atención integral en crisis al usuario. El 26 de julio es la capacitación sobre primeros auxilios psicológicos y nos articulamos con la Secretaría de Salud para realizar las rutas de atención. Qué dudas tengan de rutas de atención, si de pronto tienen algún trámite de la EPS, cómo podrían hacer esa ruta de atención. Desde ahí nos articulamos y vamos a brindar toda la información respecto a las dudas que tengan. Es como brindarles información de qué hacer en el momento de crisis. Porque muchas veces, digamos que una persona está en una crisis de ansiedad, pero no sabe realmente cómo puede hacer. Entonces, para que todos en sus casas tengan esta información y digamos que se puedan ayudar, se puedan ayudar entre sí en los momentos de crisis. Se extiende una invitación a todas aquellas personas interesadas en recibir información sobre las capacitaciones de primeros auxilios psicológicos y comunicación asertiva de forma abierta al público guarneño. Estas tomarán lugar en el Auditorio del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Estas capacitaciones se van a realizar en el Auditorio del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Y para terminar, queremos contarles que se han intensificado los esfuerzos para atender denuncias por presunto maltrato animal y la tenencia inadecuada de diversas veredas y sectores del municipio. Este esfuerzo conjunto responde a la creciente preocupación por el bienestar de los animales en comunidad, invitando a los ciudadanos a reportar casos de maltrato en la inspección de policía. La Secretaría de Gobierno, en colaboración con Médicas Veterinarias de Productividad y Medio Ambiente y la Policía Ambiental del Departamento de Antioquia, está respondiendo activamente a denuncias por presunto maltrato animal y tendencia inadecuada en diversas veredas y sectores del municipio de Guarne. Desde sus inspecciones se han emprendido acciones con el fin de abordar estas preocupaciones y garantizar el bienestar de los animales en la comunidad. Se hace un llamado a todos los ciudadanos a denunciar cualquier caso de maltrato animal, ya sea directamente en las inspecciones de policía o de manera virtual a través de medios electrónicos. Desde la Secretaría de Gobierno, prácticamente, y desde las inspecciones de policía, que es a la que le compete recibir las quejas de la Ley 1801, que es convivencia ciudadana a maltrato animal, se recepcionan las quejas en la inspección y de inmediato se hace un reparto a cuatro inspecciones. Tenemos cuatro inspecciones de policía, donde cada una de las inspecciones trata diferentes temas, incluyendo el maltrato animal, y tenemos en este momento el apoyo de unos expolicías ambientales que nos vienen haciendo un equipo de profesionales conjuntamente con Policía Ambiental del Departamento, con la Secretaría de Productiva y Medio Ambiente, y de inmediato se recepciona la queja, se le transmite a ellos para que hagan el procedimiento adecuado en los diferentes sectores o veredas del municipio referente al maltrato animal. Es de aclarar que allí nos acompañan los veterinarios de la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente, que determinan la veracidad de la denuncia, si hay maltrato o no hay maltrato, y ya determinan, de acuerdo con la Policía Ambiental, qué mecanismo tomar, sea la retoma de la mascota para hacer el tratamiento en el albergue municipal, el llamado de atención o la apertura de un proceso verbal abreviado que lleva ciertas etapas para determinar si hay una ocurrencia de una irregularidad y una posible sanción. Esta iniciativa busca fortalecer la protección animal y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes, promoviendo una cultura de respeto y cuidado hacia los animales en el municipio de Guarne. Lo que está ocurriendo es que ya la gente está perdiendo el miedo a denunciar y están viendo que estamos actuando, la gente está volviendo a creer en la institución y que se está actuando. Anteriormente a la gente le daba miedo o pereza denunciar porque no se hacía nada, entonces muchos decían ¿a qué voy a denunciar si no se hace nada? Hoy la gente está tomando conciencia de que el animalito, la mascota es un ser viviente y de que de las diferentes dependencias de la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde venimos actuando frente a este hecho y dándole la importancia y la trascendencia que requiere todo un tema de maltrato animal. Entonces la gente está convencida y está hoy tomando conciencia de presentar las diferentes denuncias. Quiero aclarar que la denuncia no tiene que ser siempre presencial, existen unos mecanismos para presentar la denuncia como es el correo institucional del municipio que es gestiondocumental arroba guarne-medio antioquia.gob.com Allí puedes poner tu queja, tu denuncia, no tienes que dar los datos del denunciante, puede ser una queja anónima si necesitamos que la queja sea muy clara con el lugar exacto, dirección, ubicación donde está el posible maltrato animal para poder tener una reacción inmediata porque a veces se nos dificulta que no encontramos, sobre todo en vereda, donde es el sitio que es de la ocurrencia de la regulidad. Entonces también se puede hacer la denuncia de manera presencial en las instalaciones de la inspección o, vuelvo y reitero, mediante teléfono al 428 3030 ext. 207. Y aquí termina Noticias Cable Plus, les acompañó Néstor Corrales, la invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales donde podrán ver las noticias más importantes de esta emisión. Les deseo un feliz fin de semana y la invitación para que continúen con nosotros. Les deseo un feliz fin de semana.